La realización del curso de DJ ya es una realidad en Cienfuegos. Hasta esta aula llegan los interesados en un movimiento que involucra diferentes estilos y maneras de crear. Con una matrícula de 25 jóvenes, las sesiones incluyen clases de tecnología, software y mezclas musicales. Es muy importante porque de esta manera seguimos retroalimentando y garantizando la próxima generación de DJs en la provincia de Cienfuegos y retroalimentando el trabajo que hemos hecho en Alfa Sordillo. Tenemos la necesidad también de incorporar más jóvenes porque la música electrónica es muy grande y Cienfuegos está potenciando lo que es la música electrónica en Cuba y así tener más artistas y tener más DJs productores en la provincia. Esta vez como novedad quisimos incorporar, que no lo hicimos la vez pasada, pero ya es necesario incorporar todo lo que es el trabajo de DJ live. O sea, necesitamos ya más DJ urgente en la escena y entonces estamos incorporando 50% producción de música electrónica, de electroacústica y 50% de DJs live. Así lo estamos llevando junto con el otro contenido de software y demás cosas. La heterogeneidad de los participantes garantiza que la experiencia se convierta en un intercambio constante de conocimientos. También hay una interacción. Por ejemplo, en este curso tenemos músicos graduados de la Escuela de Arte que saben más de música, que estudiaron armonía y eso nos refresca también cosas de nosotros que nos fuimos de estudio, de escuela. La música electrónica en Cienfuegos cuenta con un público cada vez más numeroso, amante del arte y con una empatía única. Es por ello que desde la Asociación Hermanos Aís en el territorio se fomenta el relevo de profesionales que apuestan por brindar espectáculos alternativos. Alien Armas Enríguez, Notisur.